Me llamo Charles D'Artañan. Desde que era un niño soñaba con ser un mosquetero. D'Artañan, ¿eres el hijo de Aquiles? Sí. Desde que tengo memoria he querido convertirme en mosquetero. Al unirte a los cadetes, quizá un día seas mosquetero. Perdóneme. ¿Qué? ¿Es todo? ¿Me pides que le declare la guerra a los protestantes y a Inglaterra? ¡De pie! Temeres de sabios. Su eminencia. Milady. Buckingham y la reina podrán reunirse. La reina prefiere deshonor a la guerra. Tendrá el deshonor. ¡Tirador! ¡Tirador! Y nosotros la guerra. Un rey no tiene amigos. son los súbditos y enemigos. Son siete contra tres. Creo que no me estás contando. Lo que he hecho y lo que haré es por la gloria de Francia. Si no les gusta mi paz, preferirán mi guerra. ¡Protéjanos, Lorraine! ¡Protéjanos, Lorraine! ¡Ahhh!